Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo... Este es un reconocimiento muy importante para la ciudad de Miami. Estamos reconociendo tres cosas fundamentales para Miami. A un artista que es de Cuba, que es como si fuera de Miami, que ha triunfado en el mundo, en Europa, en plazas muy importantes y que nos representa bien. A Celia, porque ella es intérprete de su música, y Celia es definitivamente la reina de Cuba. No hay otro tipo de designación que se le pueda hacer. Y la Liga contra el Cáncer, que es una organización que durante 40 años, aquí en la ciudad de Miami, ha ayudado a salvar miles de vidas. Así que es algo importante hoy para nuestra ciudad. El estar aquí en la Liga contra el Cáncer y recibir del alcalde Tomás Regalado este significativo certificado de la ciudad de Miami, me honra como artista y como persona. Porque como persona, como cubana, al estar aquí en un centro tan importante, tan implicado, con una enfermedad tan arraigada, por desgracia, en la sociedad, y que ha hecho tanto y sigue haciendo, pues es el lugar, aquí es donde tengo que estar, y aquí es donde lo tengo que recibir. Celia Cruz es importante para todos. Es una gran mujer, gran artista, eterna para todos, para el mundo entero, y eterna también su corazón, corazón que ha estado también vinculado absolutamente con la Liga contra el Cáncer, y por ella además también yo llegué aquí. Nosotros hemos estado aquí en la comunidad por 40 años, ahora vamos a cumplir 40 años. Hemos hecho por esta comunidad y la comunidad ha hecho por la Liga porque nos ha apoyado en todo, mucho. Aquí se tratan a pacientes de bajos recursos, sin seguro médico, que vienen con cáncer. La Liga da todo a cambio de nada. Para nosotros también es un honor y un placer tener al alcalde Regalado y a la gran artista Lucrecia, porque los dos a través de los años han sido voluntarios de la Liga contra el Cáncer. Lucrecia cada vez que se le llama para que venga a cantar en el telebaratón, igual que lo hacía la gran Celia Cruz, ella dice presente. Hoy tenemos un día muy especial con Lucrecia, con nosotros. Ella nos ha representado en varias ocasiones, hace años que nos venía. El alcalde también nos ha ayudado en todo. Cualquier ayuda que puedan darle a la Liga contra el cáncer es poca. La Liga lo da todo, todo, todo a nuestros pacientes necesitados. Estamos en Miami hace 40 años. El 22 de noviembre empieza el kick-off, vamos a decir, de nuestros 40 años. Empezaron las señoras que empezaron la Liga el 9 de junio de 1975 y vamos para el año 2015. La Liga los necesita.